Luis fue Puerto Rico, ahora este terremoto, ¿por qué está temblando con tanta frecuencia en el Caribe? Porque se encuentra en una zona en donde se chocan dos placas tectónicas que como están en movimiento, la del Caribe y la de Norteamérica, al estar en movimiento van acumulando energía y esa energía se libera en forma justamente de temblores y terremotos como el de hoy. Ya lo comentaban ustedes, el fenómeno principal alcanzó los 7.7, bastante fuerte, pero no fue el único. Fíjense, en todos los puntitos que van a ver aparecer, significa que hubo una nueva réplica del resto de la jornada y son muchas en diversos sectores justamente del área cercana al evento principal durante esta jornada. Así es que los próximos días podremos seguir viendo más de esto, más réplicas en todo el área. La más intensa fue de 6.1, por supuesto, bastante fuerte, repito, solamente una réplica, el más importante fue el de las 2 y 10, de 7.7. ¿Qué podemos ver entonces? Que esto es algo natural sobre el Caribe, por lo que ya les comentaba, porque se juntan dos placas tectónicas. Un evento similar de esa magnitud es muy poco probable que ocurra en el sur de Florida, así es que no podemos pensar que eso puede repetirse acá en nuestra área. Y, por supuesto, en la zona afectada puede haber más réplicas los próximos días. Del tiempo hablamos más adelante. Hola, soy Harold Santana, y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento y los mejores lugares de la ciudad para comer. También el acontecer noticioso. Suscríbete ahora. ¡Gracias por ver el video!